Tres regiones del país están en cuarentena. Santa Cruz anunció la misma medida y otras dos activan la alerta. El horario continuo es a nivel nacional. Oruro fue la primera ciudad en declarar cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, tomando en cuenta que en esa región se registran siete casos confirmados. La policía realiza rondas y controles en las calles para lograr que la medida sea acatada por la población. La alcaldía dispuso el arresto de ocho horas para los que no cumplan con la medida. Las calles están vacías y los ciudadanos permanecen en sus viviendas. Ya están las calles más vacías, el transporte está totalmente paralizado y esperamos sobre todo la conciencia de cada ciudadano. En Sucre, desde el martes se cumple la cuarentena. Todos los locales, restaurantes, unidades educativas, centros de abasto deberán estar cerrados, cumpliendo con la disposición municipal y la alerta roja declarada por la gobernación. Se declara alerta roja y situación de emergencia departamental. Se está declarando en cuarentena. Potosí es otro departamento que quiere evitar el ingreso del coronavirus, asumiendo una cuarentena. Ningún ciudadano debe salir de sus casas, aunque hay excepciones para el personal policial, militar, médico y periodistas. Es importante el trabajo articulado. Tarija y Cochabamba prohibieron los viajes interdepartamentales, interprovinciales y el transporte público, para así poder reducir la circulación vehicular en las calles y avenidas. Sin embargo, el trópico Cochabambino sí cumple una cuarentena. Mañana no hay salidas de ningún lado, así se explicaron y eso estamos cumpliendo nosotros. La Paz, Pando y Beni acatan el horario continuo dispuesto por el gobierno nacional y los controles en terminales se intensifican para identificar posibles pasajeros sospechosos de coronavirus que puedan presentar sintomatología. Santa Cruz ingresará en cuarentena desde este jueves, después de confirmar el cuarto caso en esa región.